Bien, el pasado martes tuvimos la antorcha del saber, un recorrido donde comenzamos en inicial, hicimos el recorrido por 25 de mayo, con un público importante y padres que nos fueron acompañando, terminamos en un acto cultural, donde este año habíamos optado por reivindicar la cultura de los escritores de Tacuarembó, ahí estuvimos trabajando con conocido Mario Benedetti, con Silvia Puente de Ollonar, que tuvimos el gusto de recibirla, fue una escritora que vino para los niños y estuvo en el colegio, fidel esclavo, que es nacido en Tacuarembó y que no es tan conocido su trabajo para la literatura infantil, entonces comenzamos a conocer ahí, y también para Juan Sosa y Giovanna Núñez, fue un acto muy lindo, culminó con el recitado, con lecturas y con una interpretación, fue una jornada muy positiva realmente. Ahí está, y ahora estás invitando para una nueva instancia. Estamos invitando para este domingo, a las 18 horas, a tener una instancia de literatura infantil, con una experta, experta en literatura infantil, experta en educación temprana, psicóloga, que trabaja mucho con bebés y con los niños pequeños, pero siempre unido a la familia. Cuando uno piensa en literatura infantil a veces piensa solo en la lectura, y ella trabaja desde las canciones, desde el hablarle al bebé, desde que está en la panza de la madre, del arrullo, del acunar al niño, y luego va a lo que son el uso de los libros en la conformación de la personalidad del niño. Y en ese aspecto, recomienda libros. Y yo que tuve el placer de verla en Montevideo, ella es argentina, ha trabajado en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil, en actividades y en programas para la primera infancia justamente. Ella ha trabajado como docente de primera infancia, lleva a los centros la investigación que realiza y recomienda libros, pero no son los libros que nosotros estamos acostumbrados a leer como maestros y como madres que siempre nos remitimos a los libros que conocemos. Recomienda otros libros que tienen que ver con que afloren las emociones de los niños. Y en realidad, en principio, nos sorprendió un poquito los libros que estábamos reciendo, pero ella además los ha puesto en práctica, en territorio con los niños, y de esa manera nos muestra los resultados. Raquel, seguramente, profundizando un poco en lo que decís, capaz que el común de la gente está acostumbrado a libros infantiles, más allá de lectura, cargados de imágenes. Sí, sí, pero ella trabaja desde la sala de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, y trabaja con las imágenes, pero que las imágenes tienen un sentido, tanto para que hagan aflorar las emociones y que eso contribuya a la formación de la personalidad del niño. Otra cosa importante es que comienza el mes de los abuelos, ¿no? Entonces, a los padres que compran la entrada, le estamos invitando a que vayan acompañados con un abuelo. Seguramente, un abuelo o una abuela, seguramente no se van a arrepentir las abuelas de escucharla, porque es una persona muy dulce para hablar, muy pausada, que llega a cualquier público. Entonces, estamos invitando a que no dejen de ir abuelas, madres, docentes. Ella tiene libros escritos, yo tengo dos de ellas acá. Uno se llama Un pajar de aire, que habla sobre la conformación de las bibliotecas. Es un curso para bibliotecarios, pero para bibliotecas de literatura infantil, que no es lo mismo que tener, estamos más acostumbrados a la biblioteca de adultos. Bueno, ¿cómo debe ser una biblioteca para el mundo infantil? ¿En qué lugares deben de estar? La interacción que tienen que tener los niños, dejarlos interactuar con esos libros. Así que, la invitación es para este domingo, a las 18 horas, en el Club de Cuarembó. Y, bueno, invitar, además de padres, maestros, estudiantes que nos quieran acompañar, abuelos y al público en general. ¿Valor de la entrada? 400 pesos.